Vengo a contaros mi primera experiencia en una recreación. Cabe decir que mi plan principal era subir a ver a tres de mis compañeros de la 129 en esa recreación, en Alventosa, Teruel. A escasos 5 kilómetros de donde estudio la 129 Brigada Internacional. Casualidad, ¿verdad? Así que Alventosa no me era para nada desconocida. Ahí iba a reunirme con Black Arkham, con Wolve y con Mikeko. Pero me dieron la oportunidad, no solo de verlos recrear, sino de hacerlo desde dentro. Me parchearon, como ellos dicen, y me convertí en un camarógrafo de la Signal Picture Corps. Pude acompañar a la asociación All American, que recreaba la 82 en otras portadas. Tan rápido como los conocí, me di cuenta que eran grandes amantes y conocedores de la historia. El sargento Rubén, Marco, Mario, Dani, Edu, Carlos, Black, Wolve, Kiko, Raquel, buenas personas. Me recogieron y acogieron con mucho cariño, y me trataron como uno más, como un reportero que estaba destinado en su unidad. No me sentí el novato, y eso es algo que ayuda mucho cuando llegas a un entorno así. El sábado por la mañana ya nos pusimos en marcha, nos concentramos todos los recreadores juntos para pasar revista, donde los mandos de cada bando revisaban de pe a pa que todo fuera históricamente correcto, y nos dieron varias indicaciones a la tropa y a la prensa. El sábado por la mañana ya nos pusimos en marcha, El sábado por la mañana ya nos pusimos en marcha, Y la acogida fue muy cariñosa por gente que no era ni de lo solo American. Mucha gente notó que yo era nuevo, y no os podéis imaginar lo preocupados que estaban porque estuviera cómodo e informado de cada cosa. El siguiente objetivo de la organización era subir a la plaza de la iglesia, alemanes, italianos y estadounidenses juntos para rendir homenaje a los caídos, y a Avilio Marqués, un turolense que sirvió y saltó el asiento de una aerotransportada al día D, y a su tío Pascual León, que sirvió en la Marina de los Estados Unidos. El sábado por la mañana ya nos pusimos en marcha, y aoupa por la mañana ya nos pusimos en marcha, ¡Gracias! Ese día pude cumplir un sueño, ir en un jeep. El chofer era Víctor, un hombre cuyo tío abuelo sirvió en el ejército inglés durante la Segunda Guerra Mundial en la Spanish Company Number One. Me encantaría convencerlo para entrevistarlo en la sección de Frente a Frente en el canal para que nos contase la historia. Ya veremos. El contexto era una avanzadilla de reconocimiento de la tercera y la 82, y yo me ofrecía cubrirla, por supuesto. Ahí Víctor y yo hicimos migas, y me llevó a todos lados en su espléndido jeep. En esta escena tuvimos que recrear como un soldado cayó, y a mí casi me hacen prisionero. ¡Ahí está buena, pila deuda! ¡Ahí está buena! ¿Qué tal has dicho? Estaba de toda... ¡Sí, sí, acabe! ¡Qué guapa esta imagen, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fotógrafo! ¡Gefangen! ¡Suscríbete al canal! 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 La acción no había acabado este sábado, que era más enfocado a los recreadores. Aún quedaba un almuerzo de bocadillos, bebida y fruta antes de emprender la marcha hacia el pueblo. Con un paseo en Jeep, nos recruzábamos uno de los impresionantes puentes de Alventosa para batallar y ser rechazados, eso sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El domingo, ya la recreación para el público del pueblo, marchamos hacia la plaza donde se nos entregó un diploma a cada uno como participante de la marcha. Y entonces comenzaba la marcha. Ahí, antes de empezar, pudimos volver a confraternizar entre todos y ver como si fuera un museo andante. Uniformes e increíbles piezas de colección que he tenido la oportunidad de ver muy de cerca. Es impresionante esta oportunidad, algo inolvidable en la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ale, let's go! ¡Vamos, entramos en la plaza, venga! ¡Venga! 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 ¡No empujes! ¡No empujes! ¡No llevo armas! ¡Baja la arma! ¡Venga la arma! ¡Estamos en el fuego! ¡Baja la arma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues es la manera más impactante de vivir la historia y conocerla además de poder vivir en un museo andante. Nos vemos en las trincheras, compañeros.